Genero una figura, doy el mismo color que mi carrocería y con la herramienta de selección, dándole una segunda selección al objeto seleccionado me permite, con flechas bidireccionales, hacer cambios en la estructura de mi objeto de esta manera selecciono un objeto, con el Shift selecciono otro y en este caso le voy a dar la primera opción la opción de soldar esta opción me permite unir esas dos figuras en una desde organizar orden, le doy la función hacia atrás para visualizar aquellos objetos ocultos para ilustrarlo un poco mejor, quizás con la herramienta de lápiz puedo generar una franja con la herramienta de selección, nuevamente le doy intersectar para generar una zona de intersección entre los dos objetos una de las formas de rellenar objetos es la herramienta de degradé desde acá nosotros vamos a poder encontrar una ventana donde desde dos celdillas de color puedo darle un tipo de degradado para darle un poco más de volumetría a mi ilustración voy a seleccionar colores le voy a dar una inclinación y de esa manera voy dándole forma a mi dibujo de esta manera terminamos con nuestro primer tutorial de CorelDRAW en código da Vinci los esperamos la semana que viene con una nueva entrega hasta el próximo programa cursos intensivos de formación profesional Escuela da Vinci 5032 0055 Escuela da Vinci que ofrece carreras de diseño multimedia Escuela da Vinci 5033